¡Bienvenido! 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 Es que tu eres Jesús Vienes y bienvenido a Sotado Ahorita te vamos a dar tu bienvenido ¡Bienvenido Rey! ¡Bienvenido Rey! ¡Azóltalo! ¡Azóltalo! ¡Sontale! 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 ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Sálvate Jesús! ¡Toma Rey! ¡Sálvate Jesús! ¡Haz un mirabrito acá! ¡Vamos! ¡Sálvate! ¡Sálvate Jesús! ¡Levántate de ahí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Levántate Rey! ¡Vamos! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Levántalo Rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Nos vemos!